Buenos días, señor Pera. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar contigo. Si alguna vez, hace años, te vi por gracia con un niño pequeño, ¿puede ser? Quisiera saludar, pero dije, no, no, no es el momento. Puede ser, si tengo un niño... Estaba el niño enfadado. Sí, seguramente. Sigue enfadado, ahora tiene 20 años y ahora está enfadado, ya no conmigo, sino con el mundo. Con el mundo. Entonces, está bien. Ha ampliado el horizonte. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué eres actor? Pues soy actor por timidez, te diría. Es una reflexión que he hecho a través del tiempo. Porque cuando era pequeño eras muy, muy tímido. Y yo recuerdo que el teatro fue en unas clases con un profesor, que era el Pérez Bofi, que nos daba clases de literatura, que montamos una obra de teatro, de brosa. Entonces, yo recuerdo ahí como... Él subía encima de un escenario, no quería, tal, pero el hecho de con unos amigos y de ponerte la máscara. Es como... jugábamos con máscaras y estar con una máscara delante del público era como maravilloso, ¿no? Entonces, ahí descubrí algo. Descubrí esta cosa del engaño, ¿no? De la mentira, de la ficción, de cómo transformarte en otro, ¿no? Y dejar de ser tú. Y yo creo que es un ejercicio muy interesante, muy recomendable para todos, pero del cual he hecho una profesión. No creía que lo sería, ¿eh? Siempre quería que era una cosa como... No, pero yo estudiaba... Me fui a estudiar psicología, estudié haciendo otras cosas, creyendo que esto... No había tradición. Yo estaba en un pueblo muy pequeño, de... Bueno, una ciudad pequeña, o un pueblo grande, de Tortosa, y... Y no había una tradición de esto, ¿no? ¿Tortosa? No sabía cómo uno se hacía todo, ni profesional, ni que se podía vivir de esto, ni nada. Entonces, en vez, fue como una cosa como aparte. Y luego, fíjate, ha ido dando terreno en mi vida, y ahora... Ahora. Nosotros de jovencitos éramos muy fans tuyos, desde Amo tu cama rica nos hicimos, pero muy fans, ¿eh? Claro, claro. Pero súper fans. Además, digo, guau, en esta peli va a salir actores del futuro. Estaba Javier Barden, Clara Sanchís. Claro. Había gente muy potente. Sí, 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 Ariadna, claro, sí, Ariadna Marili. Y yo recuerdo que teníamos ahí un buen plantel, ¿es verdad? El Garbisu, de un mejor ambiente. La gente ve el otro lado de la cama, no, no, tiene que ver esta. Esta es la buena de Emilio Martínez Lázaro. Claro. Sí, sí, no era una película muy especial. Y yo creo que también fue una película que también conectó con la gente porque no estaban los actores de siempre, ¿no? Había como un plantel nuevo. Un plantel diferente. Caras nuevas, ¿no? Que te podías identificar, ¿no? Sí, sí. Luego, años después, te viene el teatro Pluya Constán. Buah, que era muy potente ese espectáculo porque el texto es que era la hostia. Estaba muy bien, muy bien montado, ¿eh? Sí, esa era una función muy dura, ¿eh? Ya. Ese niño del que hablabas, ese niño enfadado, le prohibí que me diera verla. Quería verla. Debía tener entonces ya, no sé si 11 años, ¿no? Pero era una buena función. Un jovencito todavía para ver eso. Porque era una función muy, muy cruda, ¿eh? Sí. Pero muy bonita, ¿eh? Muy bien montada por el Pau Miró y con el Joel Joan, que hacía un trabajo fantástico. Yo creo que como hablábamos al público, fue la primera vez. Yo creo que hice un espectáculo de este porte, que es hablando, saltando una puerta a la pared y hablando a la gente, ¿no? Que te permite un poco dejar de declamar y hablar, ¿no? Dirigirte de una manera muy directa a la gente. Y es una experiencia eso. Fascinante. Empiezas en Atolladero con Óscar, siendo el poli inocente, el poli que difícil. Y en el sustituto, 25 años después, y varias cosas, muchas cosas con Óscar, que es como tu padrino cinematográfico. Estás en el otro lado del espejo, ¿no? Sí, 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 no deja de ser como... Eres un poco Félix Otaeta, que en paz descanse en Atolladero un poco. Hombre, igual por edad y por enfermedad terminal del personaje, puede ser, ¿eh? Pero yo lo veo más como si fuera el... como si Leni, el policía este de Atolladero, hubiera crecido y no se hubiera ido. De ahí se hubiera quedado, ¿no? En ese pueblecito, anclado de ahí, y viniera otro, ¿no? A desvelar los misterios, ¿no? Sí, no deja de ser el personaje de Colombo un personaje perdedor, ¿no? Es el personaje que no se ha ido, un personaje que no... Incapaz de hacer las cosas, incapaz de la acción, ¿no? De que atesora mucha información, que podría denunciar, pero que espera, ¿no? Es el personaje doliente que espera que cambie la coyuntura, ¿no? Que lleguen los socialistas, que haya un cambio, que esta comisaría un poco de... Que es heredera de la brigada político-social, de repente haya un carpetazo y que llegue gente nueva y que realmente se pueda denunciar a estos, a toda esta gente que está viviendo, que está instalada, ¿no? Bajo el paraguas del franquismo, ¿no? Todos estos huidos del nazismo que están perseguidos por la justicia y con esta cobertura de la sociedad, ¿no? Que están ahí pululando por la costa levantina. Está esperando que haya un cambio. Y yo creo que sí, que es verdad que se parece un poco... Yo quería... Pues no es que lo hablamos, parece como el Lemi que no se ha ido, ¿no? El que se ha quedado... Y con Óscar es verdad que es el padrino cinematográfico, sí, puede ser. Yo empecé con él antes de Atolladero, ¿eh? Con una película de Alvino al teatro, a ver una obra de teatro. Y me ofreció un papel en 600, su primer cortometraje, cuando yo estudiaba Bellas Artes. Me parece que era un proyecto de fin de carrera o algo así. Y hicimos ese corto. Y luego otra que se llamaba Lo que vio Jarduñero, luego Chihuahua. O sea, los tres fueron los cortos. Y luego ya entramos con Atolladero. Fue una obra ya iniciática, ¿no? Un periplo iniciático del cual ya no hemos salido, ¿no? Estos rodajes que son ya una apopeya en sí misma. Ahí el making of es más casi tan potente como la película. ¿La primera vez que ves la película, cómo fue, dónde, qué te pareció...? ¿Qué vi el sustituto, dices? ¿Qué? La primera vez que la vi, pues, te voy a confesar que la vi en... Que no la he visto en pantalla grande, ¿eh? Que es lo que quiero hacer. Y la vi en una copia que tenía Oscar, una copia de trabajo. Y la vimos en un monitor. Me la enseñó para verla, para conocerla, porque no podía verla antes. Y no iba a estar en un pase que hacía a ellos. Y entonces la vi ahí. Y la vi en copia de trabajo, pero ya me gustó mucho. O sea, hizo una... Mira, Oscar, saluda, saluda aquí. Oscar, le pidiendo a... Gran actor y peor persona. Sí, sí, sí. Como los buenos... Él es al revés, ¿eh? Qué bueno. La réplica ha sido muy buena. Pues está ahí... Está ahí, vamos, que... Que yo creo que la vi ahí y me gustó mucho ver el material aún en acabado. A mí me gusta verlas, ¿eh? Me gusta ver cuando ahí aún están los cromas por hacer, la música no está... Cuando aún no ves el ritmo que tiene el director en la cabeza con todos los elementos que aún faltan. Pero a pesar de todo, te llega la historia. Y lo que he aprendido es a ver las películas no viéndome a mí. Que es lo que hacía antes. Siempre decía, ha salido otro actor en la... Que estás viendo a ti tus reacciones, tus gestitos, tus cosas, a ver qué haces... No, aquí estás de premio. Deberían darte alguno, ¿eh? Sí, no lo sé. Yo te juro que en esta película he visto más la historia que a mí mismo. No, tú estás de premio. Bueno, a pesar de todo, de todo. O sea, lo que me ha interesado más es la historia. O sea, porque... Claro que pasa como actor. Que estás viendo cosas como espectador que no has visto en el rodaje. Porque no estabas en esas secuencias, no estabas... No has visto esas secuencias, no has visto cómo está montado esto. ¡Ay, esta historia! Ves todo. O sea, un poco ves la imaginación del director, el guión del director de pe a pa. Y entonces vas siguiendo la historia como espectador. Y esto a mí me fascina. Me atrapa. O sea, dejas de mirarte a ti como actor y vas siguiendo la historia. Tú estás de premio. Ojalá que se te reconozca de alguna manera. Bueno, tú ya estás aquí para hacer tus palabras ya. Tú que eres un seguidor ya desde tiempos inmemoriales. Ya está muy bien. Ahora para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador. Yo como en la que no participaba. Sino realmente como espectador que he visto. ¿Qué película cambió tu mirada? Pues mira, te voy a decir una que es de... ¿Qué día hace y qué no he vuelto a ver? Porque tengo miedo de volver a ver. Pero era Movesang de Leos Carax. Una película. Mala sangre. Mala sangre. Mala sangre de Leos Carax. Que vi en esta... Se lo dieron en la biblioteca hace poco. ¿Sí? Ah, qué bueno. Yo la vi aquí en el Casablanca. Bueno, aquí de cerca. ¿De cerca? ¿De Diablo? Sí, en el Casablanca. Fue una película que realmente me emocionó porque era... Redescubrí otra vez el placer de espectador. Cómo jugaba Leos Carax con el cine. Cómo jugaba, de repente, haciendo juegos malabares. Cómo se divertía contando una historia de su colección. Volver a redescubrir el goce, el placer del cine. Eso me encantó. Y no la he vuelto a ver. No quiero volver a verla porque tenía miedo igual de que me defraudaron. Claro, ahí está. En un universo feliz. Espera, muchas gracias. Y hasta la próxima. Que vaya muy bien. Un placer. Gracias.